Muy buenas tardes mis amigos Les saluda con gusto su servidor y amigo Félix Mesa Armendari Pues bien mis amigos A petición de algunos de nuestros Suscriptores Vamos a Hacer un recorrido Por la colonia Juárez Nuevo Por ahí con fuguitas de agua Por aquí en la toronja roja Venimos circulando por la calle José María Sánchez Mesa Una calle que nos comunica Con la Hiedra Una de las principales de Juárez Nuevo La José María Sánchez Mesa Le damos una recorrida a la Hiedra Una calle muy ancha Vamos a cruzar la Sabela La calle Aspodelo Juárez Nuevo es una colonia que Pues un tiempo Tuvo muy mala fama Se decía que era la más Violenta de Juárez Pero pues vaya usted a saber Actualmente es una colonia tranquila No falta como en todo Verdad Que hay un Que otro Por ahí salidito Y pues por uno la llevan todos He transitado bastante por esta colonia Y pues no me ha tocado ver algo Fuera de lo normal Y vaya que he pasado de noche Aquí por esta colonia Así es de que Pues dicen que No donde quiera se cuecen habas Vamos a mirar aquí en esta callecita En la calle Cártamo De Infonavit ¿Cuál es nuevo? Usando la Juan Felipe Rico Esta es la calle Hiedra Tenemos el centro comercial La Manzana En este centro comercial Tuvo el gusto de participar En la instalación eléctrica Ya hace algunos abriles Esta es la calle Hiedra De Infonavit ¿Cuál es nuevo? A mi costado izquierdo El plantel Número 7 Del colegio de bachilleres Del estado de Chihuahua En esta época de elecciones Mis amigos Pues se ven carteles Por todas las calles Ahora sí que anda con todo El proselitismo político A nivel nacional Por cuestión de las elecciones Presidenciales Andan las promesas de campaña Todo lo que dan Tanto de un partido Como de otro Pues los invito a votar Mis amigos Hay que elegir La mejor opción Tomando en cuenta Las experiencias Que hemos vivido Mis amigos No se dejen llevar Por el montón Hay que utilizar La inteligencia Al momento De Dar nuestro sufragio Esta es la calle Sorgo De Infonavit Juárez Nuevo Es un área Que nos habían pedido La Sorgo Ya tenemos por ahí Video de De esta calle Que cruza hasta por allá Hasta Zaragoza Gracias a un puente Que Hicieron en el Cruce de Torres Torres y Sorgo La Sorgo topaba En ambos sentidos Ahí en las torres Y pues ya con este puente Se agilizó El movimiento Vamos a cruzar La Mateos Torres José Mateos Torres Este es el Fatídico Uno y uno Del Azorgo Del Azorgo Por ahí andan ya Rechinando Los frenos Hay que meter A mantenimiento Nuestro yonque Que ya lo requiere Queremos hacer un viaje A Casadrandes Y Paquimé Mis amigos Para que estén pendientes Con los próximos videos No se pierdan El recorrido Por Por la calle De la carretera Casadrandes Los tramos Que nos faltan De recorrer Casadrandes Paquimé Nuevo Casadrandes En esta temporadita Que pues es buena Apenas inicia el calor Que no nos vaya a agarrar El calorón Por allá En las llanuras De Casadrandes Venimos en Avenida De las Torres Mis amigos Avenida de las Torres Llegándole a la Sorianita Soriana Jerequel Esto ya no es Nuevo Esto ya es El fraccionamiento Dunas Una tarde Polvorienta Para no variar Ya mero Ya mero Se nos acaba La temporada De De vientos fuertes De tolvaneras Vamos a A tomar otra vez La Mateos Torres Para reintegrarnos A Infonavit Cuárez Nuevo Y culminar Nuestro video Mis amigos Dentro de la Colonia Juárez Nuevo Pues aquí quedamos Mis amigos En la calle Alberto Álvarez Y Álvarez Muchas gracias Por ver El video Hasta el final Espero les haya gustado El recorrido Mis amigos Y Vote Por su Mejor candidato Pero vote No deje de votar No anule su voto Mi amigo Hasta la próxima Si el de arriba No dispone Otra cosa No ¡Suscríbete al canal!